Bueno, ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Paren que los paso acá, cámara 1, como medio se me ve todo oscuro, estamos ahí, ya está por entrar David, bienvenidos a las dos comisiones, bienvenido Enzo también, pero qué puntual, por favor, me quiero morir, ahí está entrando David, en algún momento va a aparecer y prenderé la cámara, paren que voy, ahí está, hola Dave. ¿Estás recontra muteado como todas las llamadas de todo el universo de este año? Es como debe ser, para no tener accidente. Es como la prueba técnica en realidad, si no estás muteado, no estuviste en una call y bueno, eso sigue. Bueno, perfecto, para no demorar, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta horita, qué suerte que no te sacamos el draft hoy de la noche, que lo Adam Silver hizo bien, escuchó mi llamado y lo pasó más tarde, pero nada, la verdad un lujo que lo hayas preparado. Chicos, le comento, David, además de lo que les explicamos hoy, es amigo, lo conozco ya hace, ya no sé cuántos años, tengo miedo, no son muchos, pero básquet, Twitter, ver todas las cosas que publica, realmente síganlo en Twitter si tienen ganas de aprender. Si les gusta el boxeo, hay de boxeo, si les gustan mapas, hay mapas, les gustan los Balcanes, hay Balcanes. Si quieren guerra, es su hombre, o sea, es genial las cosas que anda posteando todo el tiempo y fue una propuesta de salida y decirle, che, ¿por qué no tamás chistes históricos, memes históricos, memes de la Segunda Guerra Mundial? Los que estuvieron con nosotros que hablamos de los memes, bueno, tenemos memes de todos los colores, pero bueno, la idea era que armara una charla alrededor de los postres, de la propaganda, que les sirva de insumo a ustedes y de inspiración para su trabajo final. Así que, Dave, es todo tuyo esto, muchas, muchas gracias por venir y te cedo la palabra. Perfecto, procedo entonces a hacer la presentación. Dos segundos, ¿eh? No, acá no hay apuro. Interrúmpanme si tienen algún problema técnico. Ahí se ve. Perfecto, se ve perfecto. Excelente. Bueno, ahora, dos segundos. La idea de la presentación era poder hacer un paneo inicial sobre distintos ejes temáticos y ejemplos de propaganda gráfica a través de la historia, ¿no? No les voy a mentir, hasta hace demasiado poco tiempo tenía por lo menos el doble, casi el triple de los ejemplos que voy a mostrar hoy y tuve que ponerme a serruchar como loco y a tratar de enfocarme en temas más concretos y en periodos temporales más cortos, porque si no, esto iba a terminar siendo un seminario de cinco horas. Si seguía dándome rienda suelta, iba a seguir sumando y sumando. Así que, bueno, el objetivo es centrarnos en un par de ejes temáticos, que me parece que pueden ser bastante útiles para darnos ejemplos de propaganda gráfica, y un par de casos de estudio que siento que son interesantes también para poder entender las posibilidades y el potencial de este medio. Los ejes que vamos a usar son un par de ejemplos como introducción sobre el uso de la figura de la mujer en la propaganda gráfica, el colonialismo, específicamente, digamos, en lo que podríamos llamar el auge de la etapa colonial clásica, por ponerlo de alguna forma, el concepto de guerra total y la propaganda enfocada en ese concepto, y dos casos de estudio, que son la guerra civil española y la Unión Soviética. Interrúmpanme por cualquier cosa, cualquier cosa que necesiten, ¿eh? Bueno, empezamos. Yo, me parece interesante comenzar con algunos ejemplos centrados en la figura de la mujer, porque creo que me pueden ayudar a señalar un par de puntos que tal vez no queden explícitos con el resto de los ejemplos. Como, por ejemplo, que no toda la propaganda necesariamente tiene que provenir del Estado. La gran mayoría de los ejemplos que vamos a ver en la presentación, sí provienen del Estado o de entidades estatales, por eso me parecía que era importante señalar a un principio que no necesariamente tiene que ser así. Después, una propaganda no necesariamente tiene que estar reproduciendo la visión hegemónica de una determinada sociedad en un determinado momento del tiempo. Las sociedades no son homogéneas, no son entidades monolíticas. Existe, siempre hay lugar para la resistencia, para la disidencia, y la propaganda gráfica es uno de los medios a través de los cuales esto se puede expresar. Vamos con el primer ejemplo. Esto me parecía bastante interesante para comenzar. Se trata de una caricatura que tiene más de 100 años de Azerbaiyán. No sé, estamos hablando de una sociedad islámica conservadora en su momento que contrapone la reacción de una familia ante el nacimiento de un niño y la reacción ante el nacimiento de una niña. O sea, estamos hablando de una sociedad conservadora hace más de 100 años y aún así podemos encontrar una caricatura en la que básicamente se critica la naturaleza machista y patriarcal de esa sociedad. Y así podemos encontrar otros distintos ejemplos. Acá, por ejemplo, ¿qué puede ser una mujer y aún así no tener el derecho a votar? Alcaldesa, enfermera, madre, doctora, maestra, ayudante en una fábrica. ¿Y qué puede ser el hombre y aún así no perder el derecho a votar? Puede ser un convicto, un lunático, un esclavista, no estar apto para el servicio militar, un borracho. Esto es una imagen utilizada a favor de la búsqueda del derecho a votar por parte de las mujeres en el Reino Unido a principios del siglo XX. Acá podemos encontrar en esta imagen a una mujer iluminando los estados de Estados Unidos donde las mujeres ya tenían el derecho a votar y sacando, intentando sacar de la oscuridad a las masas que viven en los estados donde las mujeres todavía no pueden votar en esa época. Acá, esto ya entramos a mediados del siglo XX, ¿por qué dejaste de leer el Corán? Y la muchacha responde, porque empecé a leer a Lenin. En este caso, a diferencia del primero, por ejemplo, acá lo vemos, esto es un mensaje directamente dado desde el Estado, en el que la ideología oficial del Estado, los textos oficiales, son mostrados como una herramienta emancipadora para la mujer. De vuelta, casos en los que esto proviene del Estado, casos en los que no. Acá, Stalin, en el fondo, diciendo desde un cuadro, una mujer así no hubiera existido en los viejos días y una serie de mujeres trabajando en entidades gubernamentales. Un postre en contra, buscando que los hombres no se alisten al ejército durante la guerra de Vietnam. Las muchachas le dicen que sí a los muchachos que dicen que no. En este caso, incluso participando de la campaña, la cantante Joan Baez con una de sus hermanas. Y por último, ¿tienen las mujeres que están desnudas para entrar al Museo Metropolitano? Menos del 5% de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos. De vuelta, siempre hay lugar para la disidencia. Y la resistencia. Bueno, comenzamos con el primer eje fijo, que es el colonialismo. Con algunos ejemplos publicados durante el auge del colonialismo a finales del siglo XIX, principios del XX, como venía diciendo. Y me parecía interesante como eje temático, primero y principal, porque se trata de mensajes que, como decíamos en un principio, la gran mayoría provienen de entidades estatales y que justifican una actividad que, supongo yo, nosotros, desde el siglo XXI, podemos condenar muy fácilmente. Entonces, contraponer algo tan fácilmente condenable como el colonialismo, el imperialismo abierto, con la justificación que hace de eso la propaganda gráfica, me parecía particularmente interesante. Y también vamos a ver un par de ejemplos de cómo algunos países, a través de esta propaganda gráfica, critican el accionar de otros imperios que, en realidad, hacen exactamente lo mismo que ellos. Acá, una caricatura que hace referencia a la pesada carga del hombre blanco, que refiero a una editorial publicada por el escritor británico Rudyard Kipling, que básicamente abogaba porque los grandes imperios, el americano y los europeos, debían bajar e ir hacia las poblaciones bárbaras del mundo, y trabajar y derramar su sangre y su sudor para sacarlos de la barbarie y poder llevarlos hacia la civilización. Vamos a ver que los componentes racistas de estos pósters son rampantes, realmente. Acá podemos ver a una figura que es John Bull, que es una figura de caricatura que representa al Reino Unido, y al tío Sam que representa a Estados Unidos, cargando a personajes que representan a distintas colonias, estados satélites y sujetos de su soberanía, los cargan en sus espaldas y suben a través de un montón de rocas que dicen ignorancia, brutalidad, superstición, barbarismo, y lo tratan de llevar hacia la cima de la montaña donde está la civilización. Es una justificación, como decíamos, muy abierta del colonialismo, pero mostrando el accionar imperialista como algo en realidad, como una acción positiva por parte de los imperios para con aquellos pueblos que en realidad están subyugando. Dave, hay un comentario que pregunta, Facundo dice, si esto es irónico, quiero creer, dice. No es irónico, es extremadamente racista, y aunque ustedes no lo crean, dejé de lado, saqué de la presentación, muchos ejemplos que eran, en sus connotaciones racistas y sexistas, eran, supongo yo, demasiado fuertes para la sensibilidad que tenemos nosotros hoy por hoy. Los pueden encontrar, son, es, nada de esto es irónico. O por lo menos, irónico, no como lo veríamos nosotros hoy, o sea, realmente es un ataque a, en ese caso, las poblaciones que en realidad están bajo el mandato de estos imperios. Vamos a ver más. En este caso, Urra, Samoa es nuestra, es una celebración de que la isla de Samoa pasa a ser parte del imperio alemán, y vemos un marinero alemán abrazado a una nativa. Este, cuando yo hablaba del sexismo, me refería también a esto. Acá está bastante velado, pero es muy normal encontrar referencias a cómo los pobladores blancos acudían a estas colonias también. No hacer turismo sexual, pero casi, básicamente. Acá está velado, pero no deja de ser un marinero abrazado a una nativa que le tiene colgada el cuello. Celebración patriótica en las colonias. Acá lo mismo, miren qué contentos están supuestamente los nativos de formar parte del imperio alemán en África. Continuamos. Bueno, por otro lado, como forma de demostrar que no sos un país cheico porque tenés colonias. O sea, parte de los beneficios, aparte de los económicos que daba el tener colonias a lo largo del mundo, era poder demostrar estar a la altura de las grandes potencias. Acá, en este mapa, se contraponen las colonias en el resto del mundo que tiene Portugal con un mapa europeo, para demostrar que Portugal no es ese país chiquito que está al lado de España. Lo mismo acá con Italia, con la figura del rey y de Mussolini y la bandera italiana flameando sobre África. Contra el comunismo salvemos nuestras colonias, un postre francés. Nuestros aliados a las colonias. Acá, básicamente, es el imperio británico y todos los pueblos que lo componen. O sea, como demostración de la grandeza del imperio y todo lo que abarca. Lo mismo con Francia. Acá, Francia llevando el progreso, la civilización y el comercio a todos los pueblos del mundo. Tres colores, una bandera, un imperio. Otra vez, el mismo mensaje. Somos todos parte del mismo imperio. Cuando en realidad sabemos que solamente un color se beneficiaba. Lo mismo en Portugal. Esto lo dejé más que nada por su ironía. Exigimos colonias para Polonia. Es un póster de polaco de 1938, que es gracioso, siento yo, o tragicómico. Primero porque Polonia no estaba en condiciones de exigir nada. Y segundo porque es de 1938 y esta gente no sabía lo que les esperaba un año después solamente. Y las críticas. Esto de un dibujante francés, barbarie y civilización. Se ve, la barbarie es un rebelde, un boxer, si no recuerdo mal, es un rebelde chino, degollando, está mal la fecha, es 1889, me acabo de dar cuenta, o 1899, es un rebelde chino degollando a un soldado británico y la civilización es un soldado británico degollando al rebelde chino de la misma manera. Esto es una crítica por parte de Francia y Gran Bretaña, pero no es como si Francia no hiciera exactamente lo mismo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en casos como este. Esta es una caricatura italiana, crítica, de Gran Bretaña. Vemos de vuelta la figura de John Bull, que representa al Reino Unido. Y se ven colgados a cinco personas que representan a los boers, los indios, los egipcios, árabes e irlandeses. Y Gran Bretaña los va despojando de todos sus bienes, despoja los cadáveres de todos los bienes valiosos que tienen. Y dice, para Gran Bretaña todas las razas y todos los pueblos son iguales. Y esto lo dicen en Italia, de Gran Bretaña. Mientras tanto, en Gran Bretaña, hablando de la expedición italiana a Etiopía, aparece esta caricatura. Se ve la barbarie, son las chozas de los nativos, la civilización, es el lugar arrasado por el ejército italiano. Bueno, es exactamente la misma crítica al revés. Se están, básicamente, todos, cada imperio señalando al otro con el dedo por las atrocidades que comete mientras ellos están haciendo exactamente lo mismo. E incluso no solamente desde las potencias coloniales. Acá, Alemania del Este, que podemos discutirlo, pero básicamente en un estado satélite de la Unión Soviética, publica esta crítica al imperialismo. se ve a un grupo de keniatas diciendo, tomen, devolvemos las Biblias, ahora devuélvanos nuestro país a los administradores coloniales británicos. Bueno, pasamos al segundo eje. No sé si hay alguna pregunta sobre el primero. Creo que no. Si no, habrá micrófonos, chicas, chicos, vayan preguntando. Bueno, seguimos con el siguiente, que es guerra total. Es un concepto del siglo XX que básicamente se refiere a la utilización de todos los recursos y componentes del Estado y la sociedad en pos de mantener el esfuerzo bélico de un país. Básicamente es todo el país, toda la sociedad abocada a la guerra en ese momento. Y podemos ver cómo la propaganda gráfica se encarga de targetear a cada uno de esos componentes del Estado y de la sociedad a través de una especie de micro-targeting primitivo con un solo objetivo general que es el de conseguir ganar esa guerra. Básicamente estos son los mensajes que vamos a ver, que son combatí, colaborá, producí, rendite, unite y expresate. Combatí es básicamente unite a las tropas que están batallando. Enlistate en el ejército, en la fuerza aérea, en la armada. Acá vemos un póster australiano, dice, ¿te quedarías mirando si se desatara un incendio? Ocupate y haz retroceder a los alemanes. Y te muestra una persona desinteresada mientras todos sus vecinos están intentando apagar el fuego. Hasta un perro se enlista, ¿por qué vos no? Acá apelando al orgullo, hasta los animales colaboran con tu país, no puede ser que vos no hagas nada. ¿Qué has hecho tú para ayudar en el frente? Lo mismo, esta vez en la Unión Soviética. Luchamos para prevenir esto. Recordá por qué estamos peleando. Básicamente, el enemigo quiere destruir nuestro modo de vida. que sumate a la fuerza para combatir. Americanos siempre lucharán por la libertad. Otra vez apelando al orgullo, en este caso, así como luchamos, por ejemplo, en Estados Unidos, así como luchamos en la Revolución Americana contra el Imperio Británico, ahora vamos a pelear contra los alemanes en Europa. y también a la curiosidad en algún punto, aprende a operar un submarino de 7 millones de dólares unete al servicio de submarinos. Esto apela a dos cosas. Uno es, mirá, tenemos estos elementos de última tecnología, vos por eso sos un granjero de Arkansas, la única chance que tenés de ver algo así es sumándote a la Armada. Y, bueno, apela a otras cosas también porque, como ven, hay un muchacho sin remera mirando el video de este ojo. Y acaban de comentar que es rarísimo este póster. Sí, sexy, está muy sexy. Es muy sexy. Es eso, sí. Obviamente, por la época en la que esto está publicado no podía ser abiertamente sexual el llamado, pero está apelando a eso claramente. Sí. Es indiscutible. Perdón, quería decir justamente el imaginario que hay detrás de los marineros. Sobre todo en Estados Unidos cuando llegaban al puerto las mujeres los esperaban. Era como un evento en sí mismo. Claro, y aparte, piénsenlo así, ese mensaje que no es, que para nosotros hoy es mucho más explícito de lo que probablemente eran en su momento, no se podía escribir directamente. Pero bueno, acá te están atacando por ese lado. Mirá, si te interesa esto tenemos eso. Ya vamos a ver un poco más de eso también. Colaborá, que es básicamente no hagas cosas que van en contra de los intereses de tu país y hace las que sí ayudan. Por ejemplo, si no te podés enlistar, compra un bono de la libertad. Defiende a tu país con tus dólares. Esto era muy normal en Estados Unidos durante las dos guerras mundiales, incitar a partes de la población a invertir en bonos para ayudar al esfuerzo bélico. O sea, está bien, vos no peleás, pero si tenés ahorro, tenés plata, compra un bono y básicamente está ayudando a financiar la guerra. Hitler dice, saluda a quien esparce el resfriado. El mensaje es básicamente si estás enfermo no vayas a trabajar, tapate la boca cuando estornudás porque necesitamos que todo el mundo esté trabajando para producir. No pueden enfermarse todos. Y Hitler diciendo salud, básicamente. Acaparadores debería darles vergüenza. En este caso no junten más cosas de las que necesitan porque en una situación de guerra no sobran los recursos y no se puede continuar acaparando. En este caso se usa la imagen de un hámster porque la palabra acaparador en alemán viene de de los hámsters que guardan la comida dentro de los carrillos en la boca. Y lo mismo del otro lado del Atlántico. Racionar significa que todos podamos tener nuestra parte. No compres más de lo que necesitas así todos podemos tener nuestra parte. Bueno, ya acá empieza a ponerse extraña la cosa es cuando viajas solo viajas con Hitler. Es hermosa. Es maravillosa. Sí, la idea es viajen en grupo no viajen cada uno en su auto si ahorramos combustible y se puede usar el combustible para producir o para vehículos militares o logísticos. Pero el fantasma de Hitler al lado de este señor que está manejando un convertible es maravilloso. Básicamente no cuentes cosas que no tenés que contar. Contarle a un amigo puede significar contarle al enemigo. Una persona le dice a otra algo sobre su misión que le cuenta a otra que le cuenta a otra que le cuenta a un espía en este caso un espía alemán. Avísenme si voy muy rápido. No, venís joya preciso. Se están cagando de la risa. Si hay una pregunta real te lo digo. Son todos chistes. Perfecto. Lo mismo. Piezas de charla sin cuidado son reconstruidas por el enemigo. El mismo mensaje. El enemigo va tomando pequeñas piezas de la información que vos estás divulgando y así consigues saber qué es lo que vamos a hacer. Bueno, producir, trabajar es tan importante cómo pelear. Si no producimos no podemos sostener un ejército, una fuerza aérea, una armada. Ahí hay una pregunta antes justo de arrancar. Malena se perdió pero estaba la pregunta. Primero pregunta si son desde el Estado y sí. Pero la pregunta es dónde se colocaban. Dice, hoy mundo internet, ¿no? Pero dónde se pegaban estos posters o cómo circulaban. Los hay de distintos tipos. Hay en publicaciones gráficas o en espacios públicos. En oficinas de gobierno, en lugares donde se pueden, se practican actividades sociales o deportivas. Dependiendo de cada uno. Lo interesante y por lo que en parte yo lo quería ligar al concepto de guerra total es esta especie no es micro-targeting obviamente pero un poco en realidad está apuntando un montón son mensajes que tienen un mismo fin y están apuntando un montón de distintas partes de la sociedad. Entonces cada uno en general va a estar se va a publicar o se va a mostrar en un lugar donde ese grupo pueda verlo. Lugares de trabajo, espacios públicos para la gente que está yendo a trabajar. Los, por ejemplo, los posters de vuelta, vuelvo un segundo para atrás. Esto, por ejemplo, claramente está apuntado a una persona que está sirviendo en el ejército o en o en alguna de las fuerzas armadas. Esto se va a poner o en los cuarteles o cerca en aquellos lugares donde hay bases militares y sabes que las personas en algún momento pueden tener un día libre e ir a la ciudad y llegar continuar con su vida social aunque sea por un día. cuando haces eso no no te pongas a contar ah, sí, nuestro superior nos dijo que pasado mañana salimos en un barco a X isla. Por eso, cada uno, depende de cada uno va a estar, se lo va a colgar, se lo va a imprimir y se lo va a poner en un lugar donde lo pueda ver la gente a la que se está apuntando en ese momento. Bueno, decíamos lo de producir en Alemania hay alguien que está haciendo el mismo trabajo que vos, vencelo. Estos, por ejemplo, tranquilamente colgados en fábricas, almacenes. El tipo que se relaja está ayudando al eje no es una persona durmiendo la siesta arriba de una caja en lugar de estar trabajando si dormís la siesta en el trabajo básicamente estás ayudando a los nazis dice el póster. Y esto que es absolutamente burdo o sea, ya se les acabaron las ideas es una bola de bowling volteando a los jefes de estado del eje y la bola de bowling dice más producción no acá directamente se les sabotaron las ideas. Bueno, rendite. Esto no entraría dentro de la propia sociedad pero sí dentro de esta especie de micro-targeting. Acá la idea es enviar el mensaje al enemigo e intentar que se rinda o abandone su puesto y huya. Vamos a usar varios casos de viejos como en la Primera Guerra Mundial. Acá unos panfletos que le hacían llegar el ejército otomano a los soldados coloniales británicos. Soldados australianos y neozelandeses han sido engañados no pueden ganar solo pueden morir aquí lejos de casa o sufrir hambre y sed los ingleses insaciables en su deseo por dominar malgastarán sus vidas en un vano intento por la gloria. Básicamente ¿te vas a morir acá? ¿en serio te vas a morir por los ingleses? No derrames tu sangre por Stalin él ya huyó a Samara su propio hijo se rindió si el hijo de Stalin se salvó tú no puedes sacrificar tu vida. Esto repartido durante la operación Barbarroja entre soldados del ejército rojo en este caso con algo que es mentira pero a veces y ahora lo vamos a ver la verdad puede ser igual o más efectiva todavía que la mentira como vemos acá en este panfleto de la guerra de Corea que le repartían a las fuerzas a las fuerzas americanas lo que le trataban de hacer llegar el ejército coreano a las fuerzas americanas lo que dice es los ricachones están en Florida esta navidad ¿vos dónde estás? ¿en Corea? y se contraponen las dos imágenes dos hombres con dos mujeres en traje de baño al sol tomando bebidas alcohólicas al lado de una piscina mientras abajo se ve a varios soldados marchando durante el invierno coreano en este caso personalmente siento que esto que claramente es real y es verdad termina siendo mucho más efectivo que los mensajes anteriores que eran falsos de ustedes están por perder tipo rendite porque ya ya te abandonaron si te liquida a una escala moral distinta porque lo otro sabés que puede ser manejo de la información por parte del enemigo nos están mintiendo en este caso vos sabés que es real es de fondo va de fondo el hecho no estás en casa no estás definiendo tu territorio chau exacto y lo mismo en esto todavía más es mucho más moderno del 98 aproximadamente directamente enviaban los panfletos con la unidad y la brigada que lo recibía y le avisaban sos un objetivo de bombardeo de la OTAN y te vamos a seguir bombardeando hasta que vuelvan a sus barracas así que vuelvan vivos mientras puedan acá es sabemos quiénes son lo estamos haciendo a breve acá no es que justo cayeron bombas vamos a seguir tirando un IT es estos apuntan a distintos elementos de la sociedad civil que con mucha razón no están conformes o pueden no estar conformes con su lugar en esta sociedad y el mensaje en general es colaboren no hagan olas y miren qué importantes que son ustedes también por ejemplo a las minorías el hombre de color no es un algazán acá con el doble mensaje de a los amplios componentes racistas en Estados Unidos diciéndole miren como ellos también colaboran ellos son americanos miren están peleando y también al mismo tiempo el mensaje a la población de color diciéndoles a la población negra diciéndoles demuestren que no son algazanes viste ellos dicen esto ustedes yo sé que ustedes no son pero bueno también demuéstrenlo acá algo mucho más frío dice un quinto una quinta parte de nuestra fuerza no puede ser perdida a través de la discriminación no sean tontos no discriminen porque necesitamos necesitamos el trabajo y necesitamos que esta gente pelee para poder ganar no es un bueno ellos tienen los mismos derechos que nosotros es un che mirá los necesitamos para ganar nada más encima dice negros judíos y nacidos y extranjeros pero disculpen negros no tiene una connotación súper negativa hoy por hoy sí de hecho en ese momento probablemente también pero de vuelta esto claramente esto claramente no estaba no está publicado por grupos afroamericanos igualmente no sé exactamente cuáles son los periodos temporales en la que el término negro era el preferido por por los grupos afroamericanos el término afroamericano es bastante más moderno la palabra ofensiva en ese momento era otra que también empieza con él que queda nada lo mismo no sucede con el anterior que decía los hombres de color que tampoco es una era la forma correcta que digamos de decirlo no sé si hombre de color tenía connotaciones racistas pero lo que noté es que creo que está escrito en que era como la forma en la que se estereotipaba que hablaban los negros como man's no slacker viste es como una cosa gramaticalmente incorrecta a propósito sí puede ser ahora que lo decís puede ser es verdad bueno un postre en contra de la segregación en los bancos de sangre explicando que a un soldado herido se le puede hacer una transfusión con sangre proveniente de un negro o un blanco que es exactamente lo mismo bueno lo mismo por ejemplo con las mujeres acá haciendo referencia a Molly Pitcher que es una heroína popular de la revolución americana que cuando su esposo fue abatido en la batalla ella tomó su fusil y siguió disparando y bueno equiparándolo con las mujeres que cuando los hombres se enlistan y van a la guerra ellas continúan produciendo dentro del país y lo mismo en la Unión Soviética todos por la victoria al frente de parte de las mujeres de la Unión Soviética y expresate estos son ejemplos de cómo durante una guerra la propaganda gráfica también es una herramienta que permite el desarrollo de talentos y la expresión artística de lo estético y de temas que tal vez no serían muy aceptados en otra situación por ejemplo estos son un par de caricaturas del dibujante y escritor Doctor Seuss el del gato en el sombrero y el Grinch bueno empezó haciendo propaganda justo antes de la segunda guerra mundial en este caso es previo a que entre Estados Unidos se ve gente un grupo repartiendo cabezas de avestruz para que la gente me pueda meter su cabeza bajo tierra y no enterarse de lo que pasa y menciona como eso es lo mejor que le podés hacer a Hitler es básicamente como no escuchar lo que está pasando en el resto del mundo acá es señala como la persona que dice que América tiene que mantenerse Estados Unidos tiene que mantenerse neutral en la guerra está intrínsecamente unido a los nazis es el este es el básicamente es hacer el juego a la derecha vos no crees que entre Estados Unidos a la guerra prácticamente estás apoyando a los nazis y bueno un último ejemplo de Dr. Seuss el combustible que usas en tu auto por un año entero solo haría andar un tanque ligero por 1051 kilómetros así que ahorralo mis viajes son más importantes bueno cuando hablamos de temas que tal vez no o de como decir de imágenes que tal vez no podrían ser reproducidas de la misma forma en otros momentos vemos casos como este acá el mensaje de este póster se supone es bueno nada bañense soldados no sean sucios de vez en cuando pueden pegarse una ducha y la realidad es que el artista de este póster consiguió la forma a mediados en la primera mitad del siglo XX de publicar de imprimir y publicar masivamente un dibujo de tres hombres musculosos desnudos y empapados que se debe haber colgado en una gran candela y esto es algo que probablemente en casi ninguna otra circunstancia hubiera sido permitido de vuelta a eso me refería cuando vimos el póster anterior del muchacho sin remera en este caso pasa lo mismo el mensaje es uno uno no puede sino pensar en otra cosa en realidad cuando ve este póster y después bueno como expresión artística vemos este el Reino Unido donde se ve el monstruo de la Luftwaffe sobre Londres y ese avión que dice libertad yendo a combatirlo solo y esto que es una maravilla que es básicamente una representación de la bandera mexicana solo que el aila en lugar de estar durando una serpiente sobre un cactus está desgarrando la bandera nacional socialista y bueno vamos ese par de casos de estudio que nos van a servir para poder apreciar un poco mejor los desarrollos técnicos de mensaje y de formato en la propaganda gráfica primero elegí la guerra civil española porque me parecía una buena idea empezar viendo dos visiones absolutamente opuestas del mundo y de la sociedad en un choque directo en tiempo real en un periodo corto de tiempo ellos están escupiendo estos afiches y podemos contraponerlos de forma bastante fácil por ejemplo el bando republicano acá hace referencia a todas las distintas unidades que conforman España las diferentes regiones Euskadi Cataluña y todas las ideologías que conforman el ejército popular el ejército republicano las milicias comunistas anarquistas sindicalistas liberales básicamente apela algo mucho más grande que solamente lo que sería España digamos es una especie de la suma de las partes es mayor a la suma de las partes mientras que del otro lado tenemos el eslogan franquista de España una grande y libre una no hay muchas Españas hay una sola España y no importan las subdivisiones internas y grande y libre no sé si se escuchan los llantos de fondo perdón la ironía de grande y libre es que el espacio nacional es el que todo el tiempo está tratando de demostrar que España es independiente y es grande por cuenta propia cuando es el bando que más apoyo internacional de otras potencias recibió por parte de Italia y de Alemania mientras que el bando republicano recibió una cantidad considerablemente menos apoyo a nivel internacional y sin embargo eran los que tenían a nivel real y discursivamente hacían mucho énfasis en el componente internacionalista en lo ideológico irónicamente en la práctica terminaban haciendo al revés bueno también a qué hacen referencia históricamente acá en este poste republicano se ve la fecha 1808 y pide por de nuevo pelear por la independencia hace referencia a los combates de las guerrillas españolas contra las fuerzas napoleónicas mientras que del lado nacional se hacen referencia a las cruzadas a la reconquista española y a la época en la que básicamente España era la fuerza evangelizadora que llevaba al cristianismo a todo el mundo como cada uno toma hace referencia a algún evento histórico distinto el analfabetismo ciega al espíritu instruite básicamente es el viejo la vieja frase esa del conocimiento es libertad del otro lado una frase de Primo Rivera el hombre tiene que ser libre pero no existe la libertad sino dentro de un orden o sea no puede estar supeditado la libertad está supeditada y se ve al ángel con la bandera monárquica la falange y la bandera nacional hoy en 2020 es una frase medio irónica pero defender Madrid es defender Cataluña la hermandad entre regiones del otro lado otra vez el eslogan una grande libre de distintos sindicados distintos sindicados se entendía tiene una voz y un martillo en una mano Dave creo que se trabó ahí no sé si fui yo pero creo que soy yo solo o es el resto no a mí también se me trabó ok sí sí también estaremos ahí se trabó venía tan lindo tan bien todo a ver si no fue cosa corta la cámara y solo audio y vamos viendo la presentación sí así unos a ver totalmente perdón ah tranquilo mientras tanto están hablando de la conspiranoía que hay de que justo en este momento justo para este momento se te colgó todo pero bueno todos sabemos que la familia real de España está viendo esto y empezó a mandar trolls para tirarlo abajo ¿cuál era el rey de España que se fue de gira con guita turbia a países sin extradición está de allá se fue directamente lo bajaron de un tiro mal lo instruyeron lo instruyeron a balazos hablo del rey ¿ves? y pasa esto mientras esperamos que David regrese ¿qué tal hasta ahora? ¿cómo lo ven? buenísimo la verdad buenísimo sirve un montón perfecto sí son espectaculares es una bestia buenísimo me alegro me alegro hablábamos ahí con los chiques por fuera lo bueno además de que no hay digamos como muchas referencias a educación a redes les permite volar piensen en la estructura traten de justamente dar dar rienda suelta digamos a las posibilidades bien sé que hay desde caricaturas desde ilustraciones como un poco más fuerte hay hasta fotos digamos de personas jueguen ¿no? o sea todavía tenemos tiempo para seguir trabajando con esto así que ahí volvió volvió la presentación no sé si vos volviste David yo volví estoy acá sí ahí volví a entrar porque me traicionó perfecto escuchate escuchate como te tirábamos besos entonces y hablábamos bien de vos buenísimo listo siga bien avísenme si se vuelve a se va a cortar bueno ¿cuál es la visión digamos a determinadas ideologías por ejemplo acá bueno un saludo a la Unión Soviética por los 20 años de la Revolución de Octubre y miren también eso que decías vos Julio miren la composición del póster y compárenlo y acá ya emito juicio estético digo compárenlo con esto que es primero es feo o sea decididamente o sea si ponemos a la par ambas imágenes esto claramente no no quiero ser malo sí digamos no tiene el mismo nivel a la hora ni el dibujo ni la composición del póster y personalmente tal vez lo que más me molesta es se lo ve acá a Franco a caballo pisando una serpiente roja y la persona que dibujó el póster dijo me parece que que la serpiente sea roja no es suficiente no se va a entender que estoy hablando del comunismo necesito que la serpiente tenga una osa y un martillo en la boca de vuelta no nada cero sutileza no 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 se está apelando tampoco a a la inteligencia de la persona que recibe el mensaje de ninguna manera se busca hacer lo más literal posible y ya vamos a ver más ejemplos de esto bueno el que decía cruzada en una parte de la cruz literalmente claro exacto es una cruz todo viviendo al mismo lado es lo mismo y del otro lado tenés esto que ya se pasa de abstracto donde se lee libros anarquistas y será su nombre y se ve al hombre detrás del libro y un ojo superpuesto flotando y del otro lado lo más literal del mundo literalmente un soldado barriendo a los comunistas y a los masones acá se lo ve a Franco representado como la muerte con un casco prusiano y un militar un burgués y un cura llevando su capa y del lado nacional es España fue y será inmortal y la referencia no soy un experto en barcos no sé si es una carabela o un galeón pero bueno haciendo referencia a la época al auge del imperio español arranquemos la máscara al provocador fascista aunque sea la diferencia en calidad de composición y de las imágenes es notable en España empieza a amanecer por si no se entiende le bordaron el escudo falangista directamente a la muchacha en la ropa acá un grupo de anarquistas rompiendo las cadenas que están en España y como último ejemplo tenía este póster de izquierda republicana que me parecía bueno traer a cuento porque cada vez que lo veo miro a ese soldado que está atrás de la bandera y trato de recordar cuándo fue la última vez que yo estuve tan feliz como ese soldado y bueno terminamos con el ejemplo soviético que es interesante porque así como ya vimos la oposición entre dos visiones y estilos en un mismo momento en el tiempo acá podemos ver un poco una evolución y los cambios que se van dando en la propaganda gráfica dentro de un mismo país y además es un poco más simple el hecho que acá también está casi todo sale de parte del Estado en otras potencias como por ejemplo en Estados Unidos hay un montón de propaganda de todo tipo que sale del Estado pero que es mucho más difícil rastrear su origen puede estar hecho a través de medios privados cuando su origen y financiación en un principio previene del Estado pero es o es muy difícil de conseguir averiguar si realmente previene del Estado o directamente es imposible aunque uno lo suponga eso nada no importa en otros tipos de propaganda se puede ver en películas y en otras formas de expresión uno de los primeros temas muy repetidos en la propaganda gráfica soviética es la referencia constante a lo que denominamos el culto a la personalidad lo cual tiene sentido primero como continuación de la estrategia revolucionaria de la vanguardia del partido de vanguardia enfocarse o en un grupo reducido a la hora de hacer propaganda en una figura o en una sola figura en este caso la gran figura de la revolución que es Lenin y por otro lado porque en los primeros años post revolución de octubre todavía no hay demasiados hechos concretos que estar publicitando no hay suficientes logros más allá de la victoria que no es poca cosa pero bueno publicitar la victoria es publicitar al vencedor acá podemos ver a Lenin limpiando la suciedad de la tierra literalmente Lenin murió pero su trabajo continúa vivo esto es casi básicamente un meme de hace 100 años se ve a una muchacha que se da en brazos de un joven y no de otro y ella comenta que el muchacho que la lleva al brazo la llevó al consejo a escuchar los discursos de Lenin es básicamente el charleninista contra el el vergen socialdemócrata no sé el jefe toca a las 7 de la tarde claro trabajadores del mundo y colonias oprimidas álcense bajo la bandera de Lenin eso también es un buen ejemplo de uno de los grandes avances a nivel de propaganda gráfica de la unión soviética que es el estilo constructivista vemos como está es una composición hecha por muchas imágenes distintas imágenes y como está como está compuesto el el cuadro y podemos ver otro ejemplo acá o viemos lo estúpido el mensaje lo tonto que suena construyamos un dirigible en el nombre de Lenin el póster es hermoso eventualmente la figura principal pasa de Lenin a Stalin y empiezan a publicitarse si logros más o menos concretos o reales en este caso el desarrollo agropecuario del país acá el desarrollo militar de la unión soviética siempre con Stalin al frente y las críticas a la sociedad capitalista acá directamente a Estados Unidos en el país de Dios y se ve a un negro colgado linchado colgado de la estatua de la libertad con un burgués sonriente desde abajo y Jesús saludando y dos ángeles sosteniendo la bandera americana la estatua de la libertad con un dólar en la mano en el capitalismo este es el camino del talento en el comunismo se le construye un camino al talento precisamente vos acá si sos realmente tenés talento te ayudamos a nutrirlo en las sociedades capitalistas vas a terminar pidiendo tocando en la calle pidiendo monedas y con la llegada de la segunda guerra mundial se abre un paréntesis temático en primer lugar se empieza a hacer referencia a hechos históricos de la Rusia pre-revolucionaria a lo que antes siendo que la guerra civil había sido hace muy poco tiempo podía resultar peligroso entre comillas ideológicamente deja de serlo para buscar empujar a la resistencia a la invasión alemana se empieza a apelar en este caso por ejemplo a la resistencia de las que en ese momento eran tropas zaristas contra la invasión napoleónica o por ejemplo equiparar a Alexander Nevsky que venció a las tropas de la orden teutónica con el ejército rojo o al ejército rojo con las fuerzas de Kuzma Minin que también rechazó en ese caso a una invasión polaca en el siglo XVII hasta acá era todo solamente unión soviética y se evitaba la digamos la historia era la Rusia monárquica justamente porque podía entrar en conflicto con el hecho de la revolución que llevaba solamente a duras penas dos décadas y el otro punto donde se hace un paréntesis es en la relación con el resto de las potencias en este caso con las potencias capitalistas de Occidente acá es la unión soviética de la mano de Estados Unidos y de Gran Bretaña que va a degollar a la bestia fascista a la bestia nazi o el mundo afeitándose Japón con una navaja compuesta por la unión soviética Estados Unidos y Gran Bretaña termina la segunda guerra mundial y enseguida se vuelve a atacar a los países capitalistas del oeste acá al hecho de que Estados Unidos habla de paz pero está colocando bases militares en toda Europa acá de cómo en las sociedades capitalistas el comensal de guerra se lleva todo el dinero mientras salud educación ciencias y artes se mueren de hambre un muchacho negro tratando de ir a la escuela y lo reciben unos viejos un vaquero y gente del Ku Klux Klan dispuesto a lincharlo de lejos ves la estatua de la libertad de cerca los rayos de la corona están compuestos por miembros del Ku Klux Klan mientras en lo local florece nuestra amistad y somos muy somos todos hermanos incluso nosotros con estos pueblos a los que en algún momento en los que intervinimos militarmente hace un par de años como un gría bueno la propaganda con el éxito del programa espacial soviético que recordemos hasta solo a finales de la década del 60 logró superar a Estados Unidos durante la mayor parte del tiempo fue la unión soviética la que estuvo venciendo en la guerra espacial si esto es la libertad que es una prisión cadenas son cadenas no importa el metal que estén hechas otra vez la misma imagen un muchacho o una muchacha negra tratando de ir a la escuela y hay una cerca hecha por gente del Ku Klux Klan que no lo dejo un muchacho linchado con Nueva York de fondo el fantasma de Hitler dándole la cruz de hierro a un soldado americano en Vietnam un poco volviendo a lo que decíamos antes eso de que a veces cuando la propaganda habla de algo que es totalmente cierto termina siendo mucho más efectivo en este caso dice este paciente no tiene esperanza fue diagnosticado con un grave caso de falta de dólares que es una crítica tranquilamente que se puede hacer al sistema de salud americano incluso al día de la fecha hoy 70 años después de que esto fue publicado y a partir del 70 y especialmente en los 80 cuando se empieza a liberar se empiezan a liberar varias restricciones en la Unión Soviética empezamos a ver una evolución importante en la propaganda gráfica que no se veía desde la época del constructivismo como hablamos al principio de este caso de estudio acá por ejemplo es un artista que es parte de la etnia Buriat de Asia Central que utiliza toda una imaginería turco-mongola budista mostrando cómo están a la par el sistema espacial estadounidense y el sistema espacial el programa espacial soviético y se ve a los cosmonautas y a los astronautas cabalgando por el espacio como si fuera la gran estepa euroasiática vemos que esto estéticamente no tiene nada que ver con lo que vimos hasta ahora o con lo que uno se imagina cuando piensa en propaganda soviética y a partir de acá no solamente cambia la forma de los mensajes sino también los temas por ejemplo la proliferación nuclear acá se ve a la Unión Soviética como la única barrera que hay contra la destrucción del mundo y al mismo tiempo demostrando fragilidad porque es solamente una cientita ni siquiera estamos cuando es la gran potencia soviética que detiene esto esto solamente es muchachos esto es muy endeble no hay otro hogar ecologismo sale un tema nuevo a ser abordado propaganda contra la propaganda se ve el estereotipo ruso para los americanos y el estereotipo americano para los rusos y como esto está mal solamente hace que nos peleemos más contra la proliferación haciendo referencia a la frase de creo que es de Einstein esa de que la tercera guerra no sé con qué arma se va a pelear la tercera guerra mundial pero la cuarta se va a pelear con piedras y palos este es hermoso es guerra nuclear algo como un monitor de un hospital se ve a la gente el pico dice guerra nuclear y luego nada el preservativo es mi talismán contra el sida educación sexual que es algo que no vimos hasta ahora y no vimos casi nada bastante provocador el poster también no solamente es un tema nuevo sino que es una es un formato nuevo y por un socialismo humano y democrático ya en 1990 esa es la presentación ahora ya se lo pasé a Julio así que se los va a estar se los va a estar alcanzando a todos ahí está el micrófono aplausos todos bueno Dave gracias la verdad yo estoy fascinado vi las caras vi todos anotando memes chistes creo que a ver son las 9 de la noche y hay 72 personas colegadas todavía de esta sesión no sé si hay una pregunta aunque sea una antes de que lo liberemos increíblemente llegué a tiempo pensé que me iba a terminar pasando perdón que no dejé espacio para las preguntas no no es más te voy a ser sincero entraste con una parsimonia y yo dije no llegamos ni a la mitad de la presentación y llegaste increíblemente preciso después te voy a mandar un audio tranquilo pero una pregunta algo le quieran hacer aunque sea una así lo liberamos y lo dejamos vivir no todos besos abrazos agradecimientos ¿cómo es la selección del corpus? preguntaba si me ocurría digo porque debe haber un montón ¿no? de imágenes o de pósters sí por eso es lo que comentaba al principio originalmente tenía casi 300 imágenes y en realidad tenía que seguir sumando porque si empezaba a sumar temas y periodos históricos y geográficos se hacía inmanejable entonces agarré los que sentía que estaban mejor desarrollados como para trazar un hilo y los aislé digamos si no era básicamente una enciclopedia que no solamente no les servía a ustedes probablemente sino que yo no iba realmente no iba a poder explicar me centré en cosas de las que por ahí entiendo un poco más sí yo creo que eso es como clave la organización que le diste ya cuando me mandaste el temario dije excelente y quedó en eso clarísimo eso es también lo que nosotros decimos ustedes tienen que tratar de enfocar fundamentar tenemos autores tenemos teoría detrás tenemos digamos experiencias conversaciones fíjense como cómo se puede realmente significar entendemos que debe ser una posibilidad para nosotros poder hacer algo así obviamente la estética soviética es es hermosa pero bueno dice Cata la última pregunta si hay sitios o lugares donde se pueda buscar más material sí hay hay un montón de bancos de datos con este tipo de imágenes si quieren ir a algo un poco más accesible en Reddit pueden encontrar un montón también yo después de última te paso un par de fuentes Julio para que les alcances los pósters soviéticos tienen mucho mejor desarrollado el lenguaje visual sí es debido a las grandes cantidades de poblaciones rurales analfabetas sí de hecho uno de los temas que me quedó por fuera que me gusta mucho como propaganda gráfica eran los murales en México que justamente el objetivo en teoría era ese era a la gente que no sabe leer o que no tiene acceso a libros le estás contando la historia del país y la historia de la revolución a través de imágenes sí y en la Unión Soviética es exactamente igual ¿te animás a tirar tres tips? dicen tres tips a la hora de elaborar un póster no no me animo principalmente porque yo no no soy un artista y no yo hablo más que nada primero desde el interés y por ahí desde el conocimiento más de desde el ámbito político por eso a ver me traté de centrar en esos temas en temas relacionados a lo político o a lo militar en el caso de la guerra de la guerra total no no me pidan si van a buscar no olvide David tiene también un estudio de posgrado en defensa nacional tiene varias cosas pero no nos alcanza el tiempo así que nada como también dijo no Leandro mandale un tweet después como dijo también Leandro en su momento busquen algún amigo artista busquen alguien con quien puedan traducir sus ideas si ustedes como decía si tienen la idea del fundamento saben y entienden lo que quieren busquen si no hay alguien que les pueda dar una mano están liberados en eso sean colaborativos con eso pero bueno David muchas 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 gracias por esta hora increíble la verdad genial muchas gracias a ustedes así que nada y el resto también los saludamos nos vemos la semana que viene ¿sí? adiós gracias adiós gracias muchas gracias muchas gracias gracias por todo chao gracias chao